sí bueno ahora cuestionando con ricky dándole gracias a dios por todas esta oportunidad de más de vida y para seguir estando para adelante y por abrirme malamente de que sea más fuerte porque al avalar a todo ser humano hay alguno no tenemos la misma capacitación pero gracias a dios me estoy recuperando del accidente que tuve ya me siento mejor y no hay una cosa más grande que agarrarse de dios nada más nos busquemos a dios cuando tenemos cuando tenemos las malas busquemos todo el tiempo dios es nuestro salvador y nos da luz como venga el tiempo agárrenlo si es bueno agárrenlo se malo también pero batalla que la persona batalladora lograr lograr vencer así que vencemos todos los obstáculos negativos y ponemos para esto vamos a ir comiendo gracias a ustedes por ayudarme en las suscripciones y espero que pongan su comentario así que cocinando con ricky miren aquí tengo una malanga como siempre esto le llaman malanga puré de malanga otra gente le llaman yautia pero en realidad yo le llamo yautia a esto y tener un pecado mira qué rico dejar tu comentario si creen que se pone la yautia van a la bodega y la buscan como yaautia o malanga que saben el nombre y celo y machacarlo estilo mango mientras este huevo hervido la malanga es bien saludable y hay un plan de rebajar la barriga porque todo entonces hubo un amigo que me dijo que trate de hacer otro tipo de vídeo yo le dije que me digan porque si yo estoy haciendo los vídeos y no me dicen yo sé todo hacer todos los tipos de vídeos también pienso hacer una comida y por ahí anda la olla bien grandota para regalarla en en agradecimiento de una promesa que hice no sé si ustedes creen pero yo sí a mi madre que rebasó el cáncer y todo este vídeo que ustedes ven dirían guau pero que le gusta la sopa le gusta esto no yo leo todos los vídeos que es de la comida que yo cocino para ella lograr y lo guardo y lo subo porque por ella empecé a hacer esto y un sobrino mío que llama el gen y que me dijo tío pero sube los vídeos no nunca sabe pero no estoy pidiendo pero voy a hacer la promesa para llevarla a un lugar que siempre va mucha gente los domingos le voy a dar comida a casi 200 gente de mi dinero porque eso es así hay que ser agradecido eso hace ahí en en la 175 de new york por brother si lo que hay aquí en este vídeo creo que el domingo lo voy a hacer pero no hay domingo cocido de de pata de vaca más rápido de nervio de vaca eso de las 4 con arroz blanco también me voy a llevar todo eso en envase lo voy a comprar lo va a tener allí en una mesa con arroz blanco limones y diferentes cantinitas para que coman y se sientan y por eso les digo muchas gracias a todos ustedes y yo casi no hablo pero de todas maneras sigan apoyándome qué y escriban sus inquietudes que debo de hacer lo que no debo de hacer que se ve mal porque para eso somos seres humanos y los seres humanos no equivocamos un ejemplo si no creen que yo debo de comer me lo escriben pero como de bueno vamos allá que fue conmigo no vengo ahora